Bienvenidos al podcast del 14 de octubre y hoy en las efemérides tenemos una gran gesta de la reconquista, concretamente la conquista de Tarifa por parte del Reino de Castilla, que estaba en manos del sultanato Benimerín y fue tomada en el año 1292. Noticias que tenemos para hoy, tenemos muchas. Tenemos de política internacional, no nos centraremos únicamente en lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina, porque sí que es verdad que la prensa está muy centrada en ese asunto, perfectamente entendible por otra parte, pero sí que es verdad que otras noticias han quedado en segundo plano. Hablaremos también sobre la evacuación de Lubre que ha tenido lugar, hablaremos de Polonia, tenemos también noticias de economía y en materia de política nacional de España. Hoy ha ocurrido un acto que es obvia, incitación al odio, un delito de odio, pero como lo ha sufrido la derecha, nadie lo condenará, que es el tiro al facha donde han estado tirando pedradas al rey Abascal, no al rey Abascal de verdad, sino a fotografías. Hablaremos de los acuerdos que se están dando entre Junts y el PSOE, que parece ser que Junts ya empieza a ceder. Hablaremos también de las implicaciones que puede tener todo el tema de la amnistía. Hablaremos del pacto cubayer entre Bildu y el PSOE y leeremos una carta de Jorge Buxade, eurodiputado de Vox, a colación de la amnistía. Recordad que él es abogado del Estado. Entre otras noticias que iremos desglosando a lo largo del podcast de hoy. Vamos a empezar con la que para mí es la noticia del día, al menos en política nacional, los proetarras celebran un tiro al facha mientras Sánchez se fotografiaba con Bildu. Esto es especialmente significativo porque os recuerdo que el día 12 todos los panfletos afines al PSOE estaban poniendo el grito en el cielo porque ¿cómo es posible que ciudadanos indignados le gritasen que te vote chapote? Y eso era intolerable. Cánticos eran intolerables. Sin embargo, sí es tolerable lanzarle pedradas a imágenes del rey, por lo visto, a imágenes de Abascal para los medios de comunicación, ya que la mayoría han decidido no hablar del tema. Debe de ser que no es importante. La indecente fotografía de Pedro Sánchez con Bildu para negociar su investidura fue festejada por los proetarras en un instituto con un tiro al facha en Eibar. Luego te dirán que no hay odioctrinamiento, luego te dirán que es mentira eso de la ingeniería social en las aulas, que no es verdad, que se le coma el tarro a los alumnos. Buena parte de la culpa de esto hay que decirlo, lo tienen los partidos a nivel estatal, hablo de Pepe y PSOE, que han sido indulgentes cuando todo esto ha tenido lugar y la indulgencia se paga. Para que el mal triunfe basta con que los buenos no hagan nada, aunque tengo serias dudas de considerar al PSOE bueno. De hecho, lo tengo muy claro que son de los malos también. Pero esto es lo que ocurre. Tenemos un problema grave en las aulas, pero no solo en Cataluña y País Vasco, en todo el territorio nacional. Recordad que recientemente hubo un escándalo, supuestamente Vox se estaba censurando y luego cuando se investigó qué es lo que había pasado, lo que había ocurrido era que Vox pidió con buen criterio la retirada de libros que tenían ilustraciones pornográficas de temática LGTB en la zona infantil de la biblioteca. ¿Qué hacía eso ahí? Porque había dibujos con claras connotaciones sexuales en la parte infantil de la biblioteca, algo que no se entiende, pero ahí estaba. Con lo cual el problema es de toda España. El mismo día que el PSOE rompía todos sus principios y se sentaba a negociar con los filotarras, sus cachorros organizaban actos contra España en el País Vasco. Las imágenes han sido compartidas por Covite. En ellas se puede ver como un grupo de jóvenes, chicos y chicas, juegan en el patio a tirar piedras hacia una lona, donde aparecen cuatro dianas. Santiago Abascal, Carlos Iturgais, presidente del PP del País Vasco, Julián Ianchi, presentador de televisión vasco Ianchi, perdón, y otra del rey Juan Carlos. Gracias a las imágenes se ha podido confirmar que se trata del patio del Instituto Eibar BHI Jardineta. El acto fue organizado por ICAMA, Asociación Estudiantil Próxima a Sortu. Esto no es delito de odio, esto no es incintación al odio, esto está maravilloso y encantados de haberse conocido. Lo digo porque por unos whatsapp que se produjeron en una conversación privada de chavales interesados en chavalas, ¡oh, qué grave! La fiscalía estuvo a punto de entrar. Donde sí que entró la fiscalía fue por los cánticos del colegio mayor Elías Aguja, a pesar de que había cantos recíprocos de donde estaban las chavalas y que se estaban gritando entre ellos, aunque al final lo terminaron archivando y por el pico de rubiales pusieron también el grito en el cielo y de hecho hay causa y todo, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención. Esto está bien, por lo visto, lo de lanzar piedras a la gente, tiro al facha, esto está bien, esto es aceptable y lo otro es inaceptable. Bueno, ya sabemos que no importa el qué, sino el quién. Maite Pagaza Urtundúa, Sánchez está en una operación populista de libro. Para que no sepa quién es, es la hermana de Pagaza, ¿vale? Que fue asesinado por la banda terrorista ETA y le escribió también en su día a Pachi López una carta de harás cosas que me la harán la sangre. Vive a caballo entre Bruselas y el País Vasco, la tierra que le vio nacer y en la que vio con horror el asesinato de su hermano Joseba, jefe de la policía local de Andoain, en el año 2003, a manos de la banda terrorista ETA. Maite Pagaza no se muerde la lengua cuando hace su particular descripción de la situación de la política española con un PSOE que, a su juicio, está asumiendo métodos populistas como herramienta de trabajo. De hecho, el PSOE lleva esa deriva desde Zapatero, no es algo nuevo. Zapatero fue el primero, acordaos ahí con Gabilondo, necesitamos que haya tensión. Zapatero fue el que reabrió las heridas de la guerra y empezó a hablar de herederos del franquismo, refiriéndose al Partido Popular. Zapatero fue el primero en dividirnos hombres contra mujeres. Zapatero fue el que le dio alas al conflicto catalán, cuando se llevaba también con Rovira. Realmente, el PSOE tiene una historia criminal de 140 años, con Felipe González parecía que se iban a acercar a la socialdemocracia, pero con Zapatero, como al final la cabra tira al monte. Esa es la realidad, la cabra tira al monte, el PSOE tiró hacia el marxismo, que es el lugar que les corresponde. Del mismo modo que relata la transición que está sufriendo incluso el síndrome de Estocolmo del PSOE, partido que conoce bien, puesto que militó en él 20 años. Didier Reinders, sus miembros, sospechas y hasta gritos de alarma, refiriéndose a Comisario Europeo, perdón, Didier Reinders, la última vez en una carta que no ha sido respondida por el comisario. En todo caso, Pagaza afirma que ya le han hecho llegar la gran preocupación que tienen en las instituciones europeas por los pasos que está dando Pedro Sánchez. Preguntan, ¿su calidad de eurodiputada? Usted advirtió en la carta al Comisario Europeo de Justicia de las supuestas intenciones del gobierno de subvertir el orden constitucional por la puerta de atrás y le pidió que tomase cartas en el asunto de la amnistía. Más allá de las manifestaciones, ¿le ha hecho llegar algún comentario o respuesta? Respuesta oficial no hemos tenido. Ahora bien, signos y mensajes de que están muy preocupados si nos han llegado. Nosotros llevamos desde Ciudadanos denunciando cada una de las... Uy, esto creo que está mal redactado. Denunciando cada una de las derivas del gobierno. Entiendo que aquí ha habido un problema a la hora de... Esto pasa mucho, no es culpa del periodista. Esto ocurre con bastante frecuencia. Se duplican las cosas. Denunciando cada una de las derivas del gobierno porque España de derecho democrático no es una cuestión solamente española, porque perdón, porque el Estado de derecho democrático no es una cuestión solamente española, sino una cuestión europea. Y aunque los mecanismos de control de la calidad del Estado democrático llevan pocos años, si los capítulos fundamentales no abarcan todavía toda la calidad del Estado de derecho, somos conscientes de algunas de las cosas que han venido pasando desde que los populistas de izquierda llegaron al poder. Hay partes de impunidad que tienen que ver a largo plazo con la política de presos en el País Vasco ejecutada por Bildu o por el PNV, con las cárceles, los terceros grados... Bueno, esto aquí voy a hacer un inciso. Esto realmente no fue culpa únicamente del PNV. Porque el PNV era obvio que iba a hacer esto. ¿Quién le entregó los tres centros penitenciarios más la prisión de Nanclares como competencia a Urcullu? Un tal Miquel Iceta. ¿Vale? Es que Miquel Iceta es del PNV, ¿no? Miquel Iceta es del PSOE, es un señor ministro del PSOE. Entonces, también a veces como que se depuran responsabilidades. Sí que malos son los independentistas. Bueno, ¿quién le ha entregado la competencia de los tres centros penitenciarios más la prisión de Nanclares a Urcullu para que pueda aplicar el tercer grado? Miquel Iceta. Entonces esto es culpa inequívocamente el PSOE. El PNV hace lo que está en su naturaleza. Nosotros hemos ido avisando de cada una de esas cosas. Y otro aspecto más es lo que llaman defensa de la lengua cuando es arbitrariedad y monolingüismo lo que imponen las escuelas catalanas. Todo esto está generando una situación grave que Felipe González calificó de una termita a los cimientos del Estado de Derecho Democrático. Cada una de estas cosas y otras se las escribimos a Reyners, el comisario europeo. Él ha hecho unas presentaciones de los informes con mucha preocupación sobre España. Ahora toca hablar de la foto, de los pactos y de lo que ocurrió ayer que se reunieron Sánchez y Merche Izpurua durante 70 minutos en una reunión que tuvo lugar por la mañana para blindar el apoyo de Bildu a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Que por cierto, Bildu no se reunió con el rey. Se supone que los partidos que quieren apoyar una candidatura se han de reunir con el rey. Que yo sepa. No. El diputado del PSOE, Gómez Besteiro, critica la movilización permanente contra el gobierno y recalca que la gran manifestación fueron las elecciones. Hombre, si eso fuese así las perdieron. De todas formas, eso de la movilización contra el gobierno no es verdad. Si ustedes plantean una amnistía, claro que va a haber movilizaciones. Si ustedes indultan a delincuentes, claro que va a haber movilizaciones. Si ustedes pactan con quienes dijeron que no iban a pactar, claro que va a haber movilizaciones. Pero es que la manifestación es un derecho recogido en la Constitución y es un derecho de todos, no solo de la izquierda. Es que me hace gracia. A la izquierda se piensa que España es su cortijo, que cuando ellos ganan las elecciones pueden hacer lo que les da la gana, pero cuando las pierden también. Se han adueñado de la educación, de la sanidad, de los medios de comunicación, de la cultura. Se creen que todo les pertenece, ¿no? Perdona, las calles son de los españoles, del conjunto de la ciudadanía. Y si hacéis cosas malas, claro que vamos a demostrar nuestro descontento manifestando, nos faltaría más. Y pocas manifestaciones ahí porque lamentablemente tenemos una sociedad que es pusilánime y que está anestesiada. Más manifestaciones deberían haber. Por supuesto que tiene que haber manifestaciones. Y faltan más manifestaciones. Debería de haber, de hecho, un clima de ingobernabilidad. Como cada vez que no gobierna el PSOE, que cierra las calles, las paraliza, saca a los sindicatos, saca a las feministas, saca a todos sus colectivos paniaguados impidiendo la gobernabilidad del país. Pues deberíamos hacer lo propio. Del otro lado. El PSOE ha justificado este sábado la foto del presidente del gobierno con los portavoces parlamentarios de Bildu. Dice que responde al mandato surgido de las urnas el pasado 23 de julio. Yo iba a decir que cuántas personas no hubiesen dejado, cuántas personas hubiesen votado a Sánchez si hubiesen sabido que iba a pactar con Bildu, pero realmente el que a estas alturas vote al PSOE y luego se lleve las manos a la cabeza porque pacte con Bildu, pues mira, el problema lo tiene él. Yo creo que no cabía duda ninguna de que Sánchez iba a hacer esto. Yo por lo menos lo tenía más que claro. Pero antes de ir a votar lo tenía claro, antes del 23 de julio. Yo creo que no puede pillar por sorpresa absolutamente nadie. La mitad de la población no vota a Sánchez y esto le parece mal y a la otra mitad de la población. O vota a Sánchez o vota a los que son peores todavía que él. Para el socialista gallego que el PP utilice términos marca un poco la dinámica de un partido que en su opinión no ha entendido nada y que hay que entender. Mira que yo no soy del PP, soy de Vox, pero que hay que entender. ¿Qué coño es lo que hay que entender de que con Bildu no se debería de pactar? Bueno, de hecho es que Bildu debería ser un partido que estuviese ilegalizado. Francamente, no entiendo qué narices hace Bildu. Es que si lo pensamos en frío, las víctimas de ETA pagan impuestos para pagarle la nómina a sus verdugos, a los 44 condenados por terrorismo, 7 de los cuales tenían delitos de sangre que han presentado los de Bildu en listas. Me parece una indignidad terrible además, pero bueno. Es el reflejo del mandato de los ciudadanos en las elecciones del 23 de julio, un marco de pluralidad, el marco del diálogo y la convivencia, y el marco de acordar para avanzar. Sí, es muy fácil que haya convivencia. Si te piden y les das, si te vuelven a pedir más y les das más, si te piden el doble y les das el doble y te piden el triple y les das el triple, claro que no hay problemas. Y si tú a los atracadores habituales del barrio cada vez que te paran les das la cartera, claro que no va a haber problemas y ellos van a estar encantados contigo. Igual hasta les caes bien, ¿no? Pero, ¿a qué precio? Es absurdo discutir los resultados electorales. Bueno, realmente hay mucho que discutir, porque la derecha ha sacado más votos que la izquierda. A lo mejor podríamos discutir si está bien que la circunscripción electoral sea la provincia, cuando debería de haber una circunscripción única. A lo mejor deberíamos de valorar si está bien la ley de Ont, o si por el contrario, en vez de un modelo proporcional debería de haber una proporción directa de un español un voto, ¿no? Yo creo que sí se pueden discutir bastantes cosas. Más que nada porque si eso se hiciese, Vox tendría bastantes más escaños y a lo mejor Esquerra tendría bastantes menos. Como detalle. Sánchez decreta el apagón informativo para cerrar el apoyo de Puigdemont antes de un mes. Moncloa da orden directa al equipo negociador del presidente en funciones de guardar estricto silencio, también lanza un aviso al resto de socios, trabajo y discreción y una fuga. Eso está muy bien y puede que los del PSOE no hablen. Pero yo me sé de una, yo me sé de una, una que le gusta dar viquiños, que es un poco... le gusta también piar. Y le gustan las cámaras más que un tonto un lápiz. Y yo me temo que esa con la que vas a tener que gobernar, Sánchez, va a ser tu vicepresidenta. A lo mejor lo de estar callada no lo lleva muy bien. Y va regando por ahí, como ha venido haciendo hasta ahora, todas las negociaciones que emprendáis. De todas formas, está bien. Porque así aprendemos cómo funciona el PSOE. Antes de que veamos las tres noticias, yo quiero extenderme con una cuestión que demuestra bastante bien el funcionamiento del PSOE y hasta qué punto no hay un cuarto poder. ¿Por qué se le llama a la prensa y a la televisión y a la radio cuarto poder? Porque sirve para fiscalizar al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Que los escándalos se transmitan de forma transparente a la población. Y que de esta forma la ciudadanía pueda organizarse como contrapeso desde la sociedad civil. Se llama cuarto poder porque la labor de un periodista es la de investigar y la de informar. La labor de un periodista no puede ser la de crear relato. Porque entonces no es un periodista, es un mercenario de la información. Y lamentablemente vivimos en un país en el que la principal fuente de ingresos de los medios de comunicación tradicionales es la publicidad institucional, no las empresas que se quieren anunciar. Ergo, si cobran del gobierno, dependen del gobierno y sirven al gobierno y han abandonado su función, que es la de mantener al pueblo informado. Y eso demuestra la podredumbre de este país. Pero no solo eso, demuestra más cosas. Demuestra perfectamente cómo funciona el PSOE. El pueblo español. ¿Concebía al pueblo español la amnistía? De ninguna de las maneras. Y no me remonto muy atrás. 23 de julio. No ha pasado tanto tiempo. Nadie lo hubiese consentido. O al menos no una amplia mayoría. Pero mandamos a la vicepresidenta, ya ya no es del PSOE, ya es de sumar, con lo cual puede reunirse. Digamos que va en calidad de líder de sumar. No reconozcamos que va en calidad de vicepresidenta, que es en función de lo que fue, como delegada de Sánchez. Y todos lo sabemos. Y el que no lo sepa que, bueno, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Ya se empieza a hablar del tema. Primero se empieza a debatir para criticarlo. Luego se empieza a debatir, pero con posturas a favor y posturas en contra. Luego se empieza a debatir con más posturas a favor que en contra. Y finalmente, ya con eufemismos decimos que es una manera de llevar la paz a Cataluña. Y al final, si el 23 de julio era inaceptable la amnistía, ahora, 14 de octubre, lo que es inaceptable es oponerte a ella porque quieres judicializar un problema político que se pueda arreglar dialogando. ¿Y os dais cuenta cómo han desplazado la ventana de Overton? Porque somos una rana en agua tibia que se ha puesto en la olla. No nos meten en el agua hirviendo porque saben que saltamos. Y así funciona el PSOE, gracias a medios de comunicación corruptos, que no son sino terminales mediáticas del Partido Socialista, que están ahí para adoctrinar y para engañar al pueblo. Esa es la realidad. Y ese es el grandísimo problema que tenemos, que los medios de comunicación no cumplen con su función. Sin luz ni taquígrafos, Pedro Sánchez decreta el apagón informativo para cerrar el apoyo de Carlas Puigdemont antes de un mes. Moncloa da orden directa al equipo negociador del presidente en funciones de guardar estricto silencio. Trabajo y discreción ni una fuga. Yo me acuerdo que cierta jornada de reflexión después del peor atentado que ha sufrido España se la asaltaron bajo el lema queremos saber la verdad. Lo recordaréis, fue una fecha muy significativa para España, el 11M. Y eso de repente sirvió para que el PSOE de ser un partido que iba a quedar segundo porque todas las encuestas decían que el PP iba a obtener mayoría absoluta, huyase un vuelco y que Zapatero fuese presidente de España. Con pancartas y la jornada de reflexión queremos saber la verdad. A pesar de que se estaban haciendo pesquisas policiales. Luego ya sabéis lo que pasó, se convirtieron en chatarra los vagones y desaparecieron las pruebas. Luego Correos decía no, esto no lo tenemos. Luego otros no, esto tampoco se ha perdido. Desaparecieron las cosas. Y en cambio nosotros no podemos estar al corriente de que negocia el presidente en funciones con un partido que declaró de forma unilateral la independencia de parte del territorio nacional. No podemos, no tenemos derecho. El núcleo duro del presidente en funciones hará lo imposible para evitar ese escenario. Las negociaciones con la derecha independentista catalana entran en su momento más delicado. Acuerdo pleno entre Sánchez y Junts, cambiamos ahora de noticia, pero para continuar desarrollando esta noticia, para impulsar la amnistía y un referéndum, el obstáculo es la viabilidad jurídica, que a colación de eso leeremos luego una nota de Jorge Buxadeco, recuerdo que es abogado estado. No solo se negocia una vía plenamente separatista entre el PSOE y Junts de cara a la investidura, es que el acuerdo de objetivos es pleno entre ambas formaciones. De todas formas, ya esto lo veníamos advirtiendo, que lo que estaban intentando hacer era escenificar de forma muy teatral un desencuentro que les permita partir de posturas maximalistas para poder exigir más cosas. Claro que aquí el PSOE tiene la peor parte porque es el que tiene que dar y también para ir preparando a los votantes, porque ya sabéis que dentro de la opinión del votante de Junts lo que se destila es bloquear cualquier gobierno, el que sea. No es así el caso de Esquerra, que sí que es dócil con el PSOE. En este camino tiene dos pasos claramente identificados, la amnistía y el referéndum. La amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo saben los negociadores, pero sigue negociando. Y de hecho, el obstáculo de encaje constitucional se ha convertido en el último escollo de un acuerdo que, a nivel meramente político, cuenta ya con la venía de ambas formaciones, PSOE y Junts. El problema es que Junts no se fía de la capacidad real del gobierno para retorcer la Constitución hasta el punto de encajar una amnistía. Dos artículos han sido analizados. El artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Y el 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y ahora vamos a leer la carta de Jorge Buxade. La amnistía inicio del proceso constituyente de una nueva Constitución sin España y sin españoles. Voy a centrar un momento la imagen, porque aquí, al ser una carta, está el texto muy hacia la derecha. Lo voy a poner así. Y así no tapo yo el texto por quien quiera leer a la vez que yo. La corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española. Es una de sus principales misiones promover la reconciliación de todos los miembros de la nación, culminando así las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década de los 40, han tenido a superar las diferencias entre los españoles. Tal es el caso de la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los distintos indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939. Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Tal es el objetivo de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente, sin otros límites que los impuestos por la protección penal de valores esenciales. Y antes de continuar, os recuerdo que la intención era que la amnistía empiece a aplicar desde 2013 para que de esta forma todas las tramas de corrupción había así por haber por parte de Junts, antiguo PDCAT, antiguo CIU, prescriban. No prescriban, queden en el olvido, que eso es una amnistía, un olvido. Así rezaba el inicio de la exposición de motivos de la ley real decreto anterior a la ley de reforma política del 4 de enero de 1977. La amnistía era en verdad el acto jurídico político que ponía fin al régimen de Franco. La idea de la amnistía, por cierto, era a partir de esa reconciliación cerrar las heridas de la guerra. ¿Y qué ocurrió? Una tal ley de memoria histórica con José Luis Rodríguez Zapatero y una tal ley de memoria democrática de un tal Pedro Sánchez con el apoyo de Bildu y de Podemos. Es decir, si el objetivo de la amnistía era cerrar las heridas de la guerra y de la dictadura y de todo lo malo y lo bueno que pudiera pasar, hacer un borrón y cuenta nueva y que se produjese una reconciliación nacional, esas dos leyes han venido a contravenir aquella amnistía para crear todo ese relato de que los partidos de derecha son herederos del franquismo y por lo tanto de alguna forma responsables, aunque algunos como yo hayamos nacido en los 90 y Franco muriese el 20 de noviembre de 1975. Pero de alguna forma somos responsables. La amnistía era en verdad el acto jurídico político que ponía fin al régimen, la amnistía respondía así a su verdadera naturaleza, el mecanismo habitual de tránsito entre regímenes abiertamente contradictorios que sirve de fundamento para la reconstrucción de la nación sobre otras bases, eliminando la realidad jurídica lo que en el nuevo régimen es abiertamente incompatible con el régimen anterior. Por si no sabéis hacia qué dirección va Buxade, lo que nos quiere decir es que si la anterior amnistía servía para poner fin al franquismo e iniciar el periplo democrático de España, esta amnistía sirve para poner fin a ese periplo democrático de la constitución del 78, que ya sabéis que fue promulgada el día 27 de diciembre, tenía que haber entrado el día 28, pero como era el día de los santos inocentes lo retrasaron hasta el día 29 de diciembre del 78, bueno, todo ese rollo que ya sabemos todos. Pero lo que está dando a entender Buxade es que esta amnistía pondría fin al régimen del 78 para dar fin a una suerte de oclocracia sanchista con el apoyo de todos los malos. Bien, así la amnistía no deroga todo el ordenamiento jurídico español ni elimina los efectos de las relaciones civiles, mercantiles, laborales o administrativas, ni siquiera supone una derogación total del régimen sino sólo de aquello que impide necesariamente la conformación de un nuevo régimen. Sucedió en Alemania, Italia tras la Segunda Guerra Mundial, Francia, Portugal. Es por ello evidente que la aprobación de una amnistía total y completa para quienes promovieron, colaboraron o participaron en los actos criminales del golpe de estado de septiembre y octubre de 2017 hasta el punto de no someter a juicio a aquellos que aún no han sido juzgados por ir de la justicia, se manifiesta claramente como una negación total de la validez y legitimidad del orden constitucional y vigente en septiembre y octubre de 2017 de sus leyes, de su artículo 155, su aplicación, la intervención policial y en general de cuanto surge de la Constitución de 78, que de aprobarse la amnistía habremos de considerar fenecida. Se trataría de una mutación constitucional esencial y grave, pues el fundamento de la nueva Constitución ya no será la indisoluble unidad de la nación española ni regirán ya los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Continuamos. Vamos a hablar ahora de sumar una red que jalea jamás próxima a Yolanda Díaz y ama tomar la calle en España contra Israel. Esta organización que se llama Samidoun, aquí lo veis en el cartel, si os fijáis en el cartel Madrid con Palestina, Samidoun, que es la que convoca, esa organización es ilegal en Alemania y otros países similares. Como detalle, para que lo sepáis, para que tengáis conocimiento y constancia. La red internacional de apoyo a los presos palestinos, Samidoun, que jalea los ataques de Hamas y que en España es próxima a Yolanda Díaz, ha llamado a tomar la calle este domingo en Madrid contra Israel, país que ha sido objeto de una ofensiva terrorista sin precedente contra su población civil. Madrid con Palestina, manifestación contra el colonialismo israelí, reza el lema de la convocatoria de la marcha, que discurrirá desde la calle Atocha a la Puerta del Sol el 15 de octubre. Este cartel ha sido difundido en redes sociales por dirigentes de Sumar, como la diputada Tess Sidi, que lanzó junto al mismo el siguiente mensaje. Espero que tengamos la madurez de comprender que toda solidaridad con el pueblo palestino es bienvenida, que ante un genocidio no podemos tener actitudes partidistas. El pueblo palestino tiene la verdad y el derecho internacional de su lado y la falta de voluntad política internacional. Bueno, eh... A ver... Yo entendería que si alguien realmente le preocupa al pueblo palestino, no proteste únicamente cuando se produzcan excesos, que alguno hay por parte de las autoridades israelis, sino también cuando se produzcan excesos por parte de Hamas. Porque dicen... El otro día veíamos en Canal Red que decían que Hamas es un partido político y que es muy legal y muy tal. ¿Por qué desde 2006 no hay elecciones en la Franja de Gaza? Pregunto. Oye, se instaló una red de agua pagada por todo el mundo. Los españoles hemos puesto dinero. De hecho, los españoles hemos destinado en torno a 900 millones de euros a Palestina. Se les creó una red de agua para llevar el agua a todas las zonas de la Franja de Gaza, donde a pesar de ser una región desértica, viven más de 2 millones de personas. ¿Y qué pasó con esas tuberías? Yo te lo digo, que los de Hamas las extrajeron con retroexcavadoras para convertirlas en lanzacohetes. Entonces, si a alguien genuinamente le importa al pueblo palestino, yo interpreto que a esa persona le importa al pueblo palestino cuando sufre por parte de Israel o por parte de Egipto o por parte de Hamas. En cambio, si la gente solo se acuerda de los palestinos para atacar a Israel, a lo mejor no le importan tanto los palestinos. Digo, y ojo, porque Israel hace cosas que son condenables. Concretamente, que esto por cierto también me meto en un merengenal, pero de igual forma que hubo gente que me acusó de sionista por condenar, que es lo que hay que hacer en estos casos, los terribles ataques de Hamas contra la población civil israelí, también ahora habrá quien me considere antisemita por criticar lo que voy a criticar. El día de ayer, por una carretera que no iba a ser bombardeada hasta las 8 de la tarde, discurría un convoy que estaba evacuando el norte de la franja de Gaza, siguiendo las instrucciones de Israel, por cierto, y fue bombardeado. Murieron niños. Eso me parece desproporcionado absolutamente. Al margen de que yo considere que quien ha iniciado las hostilidades ha sido Hamas, y al margen de que considere que es un país más próximo a nosotros, en tema de respeto a los derechos individuales, etc., Israel, que la Palestina gobernada por Hamas, no deja de ser cierto que es condenable siempre, lo haga quien lo haga y lo sufra quien lo sufra, atacar a los civiles, a civiles desarmados. Eso no se debe hacer. Al margen de que haya empezado. Porque habrá quien diga, bueno, empezaron los palestinos. No. Empezó jamás. Y ahí podemos hablar de que efectivamente jamás se emplea a los palestinos como escudos humanos, que es verdad. Pero si tú dices que esta carretera no será bombardeada hasta las 8 para que la gente pueda evacuar y tú la bombardeas, tú has cometido un crimen contra civiles. Por su parte, la líder de Sumar y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recurrió también a las redes sociales para sostener que la comunidad internacional no puede mirar a otro lado ante la situación en Gaza. El Museo del Louvre, continuamos con la política internacional, y el Palacio de Versalles, son evacuados por el temor ante un posible atentado. La Pinacoteca y el Palacio de Versalles han sido evacuados este sábado y han anunciado que permanecerán cerrados durante toda la jornada en respuesta a mensajes de amenazas de bomba. El Museo del Louvre de París y el Palacio de Versalles han sido evacuados este sábado y han anunciado que permanecerán cerrados durante toda la jornada al sábado por motivos de seguridad. Queridos visitantes, por motivos de seguridad, el Museo del Louvre cierra sus puertas hoy, 14 de octubre. Quienes hayan reservado entrada podrán pedir el reembolso. Gracias por su comprensión. La evacuación se ha realizado a última hora de la mañana, después de una jornada normal en la que el museo ha abierto sus puertas a las 9. Aumentan a 2.215 los palestinos muertos por los bombardeos en Gaza, entre los que hay ya 724 niños. Las víctimas por el conflicto entre Israel y Palestina siguen ascendiendo. El Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado la muerte de 724 niños. Un total provisional de 2.215 palestinos han muerto y 8.714 han resultado heridos en Gaza por la contraofensiva lanzada por Israel a los ataques de Hamas contra el sur del país que comenzaron el pasado sábado. También se han filtrado. La verdad que la guerra trae horrores. Yo no comparto, no puedo entender la gente que emplea muertos como argumento. He visto cosas tan desagradables. Ya lo venía viendo yo con el tema de Ucrania. Cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, de repente empezaba a saber a personas emplear como argumento. Imágenes atroces de la guerra. Mira, esto es lo que tú apoyas, le decía uno. Pues tú estás apoyando esto otro, le decía de vuelta. Y se lanzaban vídeos e imágenes de cadáveres, de fusilamientos, de auténticas barbaridades. Y ahora de nuevo está pasando esto. En España hemos entendido que necesariamente hemos de tomar partido y que estamos legitimados a arrojarle o incluso en grupos de WhatsApp de gente, mira lo que está, y luego ven otra cosa, pues mira los tuyos, no sé qué. Pero a ver, estáis compartiendo imágenes de muertos para llevar la razón. ¿Qué hacéis? De verdad que es terrible. Es terrible. Yo me pregunto, por ejemplo, con el vídeo que compartió tanta gente de la muchacha esta que en la rave esa que había, que estaban paseando el cadáver en un jeep y la gente compartiéndolo. Yo digo, mira, es que si tú fueses el padre o la madre, a ti te gustaría, intentando recordar, como intentarás recordar a tu hija, pues en vida, siendo alegre, siendo feliz, a ti te gustaría que se inunde las redes sociales de cómo están vejando el cadáver de tu hija. Y verdaderamente es que estoy horrorizado, porque tú entras a cualquier red social, concretamente en Twitter, y ves a la gente, esto de todo hay, pero suele ser izquierda contra derecha, compartiendo, mira, cadáveres de bebés calcinados. Ah, pues sí, eso te gusta. Pues mira, así quedaron los muertos del convoy. Ah, sí, pues mira, esto, no sé qué. Pues mira, aquí tienes colonos disparando a gente en Cisjordania. Ah, sí, pues aquí tienes a los de Hamas con un cuchillo. Y dices, ya basta, ¿no? No... ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de esto? Más allá de la necesidad de algunos de reforzar sus sesgos de confirmación. Pues está, hay gente que es profundamente antisemita, gente que es profundamente islamófoba, y que esto les viene bien para decir, mira, es que he tenido razón todo este tiempo. No, realmente aquí la lectura que uno ha de sacar, la primera, que hay que condenar el terrorismo, la segunda, que la respuesta de Israel está siendo absolutamente desproporcionada, y la tercera, que hay que condenar los ataques a civiles. Y que los civiles no tienen culpa ninguna. Y a mí me parece una puñetera barbaridad, tanto que hayan muerto 724 niños palestinos, como que aparecieran decapitados 40 bebés israelíes. Vosotros pensáis que a estas edades tú tienes nociones de nada, ni de política, ni de nada, más allá de lo que te hayan intentado inculcar. Pero es que esto es una auténtica barbaridad. Es una cuestión que es que supera todas las líneas, y por pura caridad cristiana, uno tiene que espantarse ante este horror, no emplearlo como un argumento, ¿no? Pues que ya parece que nos da igual todo. Hemos sido bombardeados desde primero con la guerra de... os acordaréis de... bueno, si sois de mi generación, si sois más pequeños, no. Ya nos horrorizaban con lo de Yugoslavia, luego lo de Kosovo te ponían a ir a la gente, ¿no? Pero claro, ese es el problema de ese bombardeo de información. Y de todos estos horrores, que llega un momento como que llegas a aceptarlos, llegas a normalizarlo. Es más, incluso a partir... y esto no es un argumento contra los videojuegos, que no se me interprete que voy por ahí, pero incluso con algunos videojuegos se llega a romantizar la guerra, como aquel lugar en el que puedes realizar gestas heroicas y que luego hace que los demás te aplaudan. Pero es que en un videojuego, en un videojuego, tú respawneas, tú revives y apareces otra vez en el punto de inicio. La guerra no es eso. Esa romantización de la guerra no tiene nada que ver con la realidad. Yo no imagino nada más espantoso que estar en una trinchera viendo como a mis compañeros, con los que acabas desarrollando una amistad, hoy matan a este, pero antes de ayer mataron al otro. Tal vez alguien con la pierna gangrenada, en una trinchera, humedad, enfermedades, comiendo un rancho templado, de mala calidad, y preguntándote si vas a volver a ver a tus seres queridos, o siquiera si vas a ver otro día y no vas a morir tú hoy. O sea, que eso de romantizar la guerra hay que revisarlo, porque no entiendo yo nada más espantoso que la guerra. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamas, ha detallado que menos 324 personas, entre ellas 126 niños, han muerto en las últimas horas. Como vamos a ver, desde Hamas intentan rebajar el número de bajas, supongo que para que no cunda el desánimo. El ministerio precisó que entre los muertos hay 724 niños y 458 mujeres, Israel por su parte estima que los ataques de Hamas han dejado a 1.300 israelíes muertos y más de 3.500 heridos. Terrible, terrible. Ojalá que los responsables paguen y que se detenga todo este horror. Polonia celebra este domingo unas legislativas clave para definir su relación con la Unión Europea. Polonia celebra este domingo unas elecciones legislativas que definirán su relación con la Unión Europea tras años de tensiones con Bruselas. Bueno, las tensiones con Bruselas, yo aquí tengo que romper una lanza a favor de Polonia, porque lo cierto es que la Unión Europea no termina de respetar la soberanía de los países miembro. Yo entendía o pensaba al menos que la Unión Europea era como una especie de asociación a la que todos queríamos pertenecer. Y estábamos ahí de manera voluntaria. En cambio, cuando uno empieza a ver que se producen sanciones por no aceptar las directrices de gente que es ajena a tu país, ya ese discurso se cae. Yo entiendo que los polacos tienen derecho a decidir cuestiones que atañen a su soberanía, ¿no? Tensiones entre Bruselas y Varsovia sobre política judicial y migratoria en medio de un apoyo menguante a la guerra de Ucrania. Que, por cierto, desde que ha empezado lo de Israel, también esto demuestra cómo funciona el morbo. ¿Vosotros habéis visto en los medios de comunicación volver a hablar de lo de Ucrania? No, ahora estamos preocupados con lo de Israel y Palestina. Es como que hay que alimentar a ese monstruo morboso hábido de desgracias. Yemen, luego ya no se habla de Yemen, ahora toca hablar de Ucrania, ahora ya Ucrania no interesa, tocará hablar de Gaza y mañana tocará hablar de otra. Oye, pero ¿qué pasó con...? Ah, no sé, no... Ya no investigamos eso, ya no... No queremos saberlo. Bien. Sobre el papel, las elecciones representan el enésimo enfrentamiento entre los dos grandes rivales de la política nacional polaca. Todas estas tensiones tienen la misma base en la resistencia de Polonia a adoptar el derecho comunitario al nivel que solicita Bruselas. Continuamos tocar a hablar de lo que ocurrió en Francia. Recordad que ayer un checheno agredió y mató a un profesor francés. Resulta que tenía orden de expulsión de deportación y que estas asociaciones tan buenistas y tan progrechupiwais impidieron que fuese deportado, expulsado del país. Vemos esa noticia, con eso concluimos la política internacional y entramos en el bloque de la economía, donde os tengo preparadas tres noticias desastrosas. Bien. La familia del asesino de su profesor tenía orden de expulsión de Francia, pero colectivos autodenominados antirracistas lo impidieron. La familia del asesino de la ciudad francesa de Arras, que lamentable, la verdad, que haya gente tan... Tenía que haber sido deportada de Francia hace nueve años, pero la movilización de asociaciones musulmanas y de asociaciones antirracistas lo impidieron. ¿Por qué racista deportar a un delincuente? ¿Qué tiene que ver con la raza? Hay quienes dicen, no, hombre, es que es discriminatorio porque a una persona nacional no la puedes deportar. Vamos a ver. Es que se da por sentado que va a haber gente mala de todas partes, pero no porque haya gente mala del país, te tienes que hacer cargo también de la gente mala de otros países. Que no entiendo dónde está la discriminación. Si ya todos sabemos que hay españoles y franceses que son malos. Y es que se da por sentado. Por eso no hay que decirlo. Y también se da por sentado que hay chechenos buenos. Y también se da por sentado que hay pakistanis buenos, por ejemplo. Se da por sentado. Por eso no hace falta decirlo. Pero que tú tengas delincuencia endémica no implica que te tengas que hacer también cargo de la delincuencia importada. ¿Por qué tienes que permitir que aumente la delincuencia y la inseguridad? Por supuesto que si una persona no es natural delinque, tienes todo el derecho a denegarle la ciudadanía o el permiso de residencia. Verdaderamente no entiendo cómo puede haber asociaciones que encima seguramente recibirán subvenciones públicas que se dediquen a parapetar a los delincuentes. Entre otros grupos estaban MRAP, CIMADE y RESF. Según Le Fígaro, la víctima era un profesor de instituto que resultó asesinado al grito de Alajo Akbar, Alajo Grande, justo el día en que jamás había invitado a todos los musulmanes a una jornada de ira. Pues ahí lo tenemos, a las ONGs que funcionan como el último eslabón de las mafias de trata de personas, permitiendo que delincuentes muchas veces multireincidentes continúen aquí. Porque por cierto, recuerdo que el de Algeciras, el que acabó con la vida de un sacristán, también tenía orden de expulsión y no había sido deportado. Gracias, Marlaska. Buen trabajo. Como de costumbre, poniendo en peligro a la ciudadanía. Economía. La subida más larga de la historia. Los alimentos llevan 24 meses sin bajar de precio. La última bajada en el súper se registró en septiembre de 2021 y desde entonces el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 26%. Pero no van a dejar a nadie atrás. Luego salía su sanchidad, su reverendísima hermosidad, Pedro el magnánimo, que le debemos nuestra existencia en la de parte del universo, diciendo, voy a bajar el IVA de los alimentos por el escudo social y porque no vamos a dejar a nadie atrás. Soy Pedro el guapo. Sí, pedazo de cabrón. Y mientras bajabas el IVA de los alimentos, incluías un impuesto al plástico que justamente equivalía a la bajada del IVA para no perder la recaudación. Y lógicamente ese impuesto al plástico, como los alimentos van envasados, repercutió en el precio final que pagaba el consumidor. Es decir, contribuyó a la inflación y al aumento de los precios de los alimentos. Pero él se pone la medalla de que baja el IVA por el pueblo. Claro, pero la recaudación no la perdieron. De hecho, como hay inflación, recaudan más. Los alimentos acumulan ya 24 meses de subidas, es decir, dos años. Las presiones en la mayor parte de los productos de la cesta de la compra son tan intensas que en los dos últimos años no se ha producido ni una sola bajada. No hay un encarecimiento tan prolongado en toda la serie de índice de precios de consumo del Instituto Nacional de Estadística desde 1993. Es decir, que la subida más larga es la subida más larga de los últimos 30 años. En términos generales, la última bajada se registró en septiembre de 2021. No van a dejar a nadie atrás, a nadie atrás, sin se hablar. Porque buena parte de la culpa te dicen hombre, pero es que la inflación es por la invasión de Putin. Oye, y si la inflación es porque Putin invadió Ucrania, ¿por qué la inflación arrancó hace dos años si la invasión de Rusia a Ucrania inició el 24 de febrero del año pasado? No, lo de la luz también era culpa de Putin, pero es que eso arrancó hace, no el año pasado, hace dos y en mayo. Pero era por Putin. Claro, Putin con efectos retroactivos. Fue una invasión retroactiva, por lo visto, ¿no? Y por supuesto que el encarecimiento de la luz, entre otras cosas, por los derechos de emisiones de CO2, cuando por culpa de las renovables dependemos de la quema de gas, para los picos y los aumentos de demanda, te viene, repercute en el precio de los bienes y servicios. Porque que yo sepa, las fábricas utilizan energía y que yo sepa, los locales tienen luz. Claro que repercute. ¿Y eso de quién fue culpa? El mamarracho de Sánchez. Pero no, él se limpia las manos, lo de Putin le vino como anillo al dedo. Yo tenía quien echar la culpa. Pero es que eso empezó meses antes. Y todavía había gente que decía, hombre, es que, qué buena gestión de Sánchez, aun con la invasión rusa a Ucrania. Pero si los problemas se iniciaron antes, pero te lo empiezan a decir por la televisión, una y otra vez, y al final cala. En septiembre, por ejemplo, los precios de los alimentos subieron un 0,5 el doble que el mes anterior. Y ya sabéis que la inflación es acumulativa. Un error del gobierno multiplica los perceptores de ingreso mínimo perseguidos por Hacienda. Son desempleados, padres y madres de familia con menores, con discapacitados y enfermos o incluso mayores, divorciados, viudos, personas que viven solas y que tienen un denominador común, perceptores del ingreso mínimo vital. Sin embargo, hoy siguen endeudados con Hacienda por recibir esta prestación y por la demora de la gestión del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Es verdad, no van a dejar a nadie atrás. Hasta a las viudas les meten ahí el sablazo de Hacienda. Hasta a las viudas. O a los padres con hijos descapacitados. Cobrar una ayuda del ingreso mínimo vital se puede convertir en una tortura, así lo piensan los 40.000 afectados que han visto cómo el gobierno les exige cobros indebidos de esta prestación. Respuestas que llegan tarde pasado un año con apenas espacio suficiente para formular alegaciones. Y cerramos con la siguiente noticia. El gran palo a los sueldos altos. La reforma de las pensiones les subirá hasta 9 puntos los tipos de cotizaciones. Los salarios medios y altos serán los que carguen con el mayor peso del incremento en el gasto de pensiones durante las próximas décadas, tanto si hablamos de sueldos en sentido estricto como si nos referimos a los ingresos de los autónomos. Más o menos podemos plantear una horquilla de los 55.000 a los 120.000. Los que quedan fuera de estos tramos, por arriba o por abajo, también pagarán más que ahora. O sea, que vamos a pagar más todos. Perfecto, maravilloso. Esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicaba el informe proyecciones del gasto público en pensiones. En estos momentos, el gasto total en pensiones supone un 13,1% del PIB. Sin las reformas planteadas por este Ministerio, esa cifra pasaría al 15,8% a mediados de siglo. Sin embargo, tras el ahorro que se producirá, siempre en los cálculos de Escrivá, porque trabajaremos hasta una edad más avanzada, el gasto total en pensiones estará rondando el 14,7%. Preguntaos qué pasaría si otro gobierno, no uno del PSOE, fuese el que dijese tenéis que trabajar más años. Os jubilaréis a los 70 o a los 75, lo que sea. Bueno, ya os podéis imaginar lo que ocurriría. Pero, incluso a pesar de este optimismo, el gobierno quiere amarrar también la otra parte de la ecuación, la de los ingresos. El esfuerzo que se pedirá a los trabajadores actuales y futuros será muy superior a la subida del gasto prevista. ¿Cuáles son esas medidas? Pues el informe desgrana unas cuantas, algunas relacionadas con las pensiones o con el mercado laboral, como la reforma de 2022 o la subida al salario mínimo interprofesional. Y con esta noticia acabamos el bloque de economías y con ello el podcast de hoy. Gracias a todos por verme.